Que si bien viene con fuertes incrementos, se ha tratado de amoldar a los bolsillos de todos los hogares. Se armó como años anteriores desde el centro de almacenero. 12 productos a 990 pesos y una canasta armada para un brindis familiar que consta de una sidra, una ananá, un vino fino tres cuartos, en panificados un pan dulce, un budín y 7 con figuras distintas, bueno, para realmente acompañar a un muy buen brindis. Y bueno, teniendo en cuenta que los incrementos de esta canasta navideña 2020 vienen con incrementos cercanos al 50%, verdaderamente ha sido un año de muchos incrementos y estos productos no han escapado a ellos. Bien, ¿ya están en las góndolas esta canasta navideña que está a 990 pesos como vos recién lo manifestabas? Bueno, estamos ya en estos días, va a estar físicamente, por ahora estamos, por supuesto, trabajando con una modalidad que ya veníamos implementando en años anteriores que es por encargue. Verdaderamente, primero todo el tema de canastas comienza con encargues, con pequeños movimientos para que, bueno, también para que el comerciante se asegure ese stock. Y bueno, una muy buena propuesta, ya casi llegando al principio de la semana que viene, ya la van a poder encontrar físicamente. Realmente, apostamos y tenemos mucha expectativa en cuanto a ventas para ver si, no digamos que vamos a recuperar el año, porque el año ha sido muy difícil y sobre todo en este contexto tan delicado. Si bien en alimentos es un rubro que al ser esencial se trabajó todo el año, por supuesto que también venimos con números en rojo, venimos con un 8, un 9% de pérdidas de ventas, pero hace tres meses que al menos no se sigue cayendo, se han estabilizado las ventas y, bueno, por supuesto, la gran apuesta es a estas fiestas como para, bueno, tener buenas ventas, hay muchas expectativas, y lo que sí las familias miran mucho, contemplan muchos precios, y, bueno, cuando tienen la posibilidad ya van adquiriendo los productos para ir guardando para la fiesta.